Y vamos a por el último premio de la cuarta gala El Olmo, con todos ustedes, Alba Manzano y Puri Gago. Buenas noches. Pues llega un momento muy especial y es hora de conocer los ganadores del premio de honor de esta cuarta edición. Un premio que se otorga de manera directa entre la Asociación Juvenil El Olmo y el Ayuntamiento de Maguilla, a una persona colectivo que hace una gran labor por Maguilla de forma desinteresada. Este año os adelantamos que los ganadores son un colectivo de nuestro pueblo. Los ganadores han estado presentes en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Han estado velando por nuestra seguridad durante la pandemia y además, ahora que ya estamos en una nueva normalidad, nos acompañan en cada evento. Se han convertido en unas personas imprescindibles para el desarrollo social de nuestro pueblo. Y por eso aquí va nuestro reconocimiento y nuestro mayor agradecimiento. La Asociación Juvenil El Olmo y el Ayuntamiento de Maguilla han decidido... ...que los ganadores del premio de honor de la cuarta gala de premios El Olmo sea... ...protección civil de Maguilla. Venga, subid todos los que estéis por ahí, de uniforme o sin uniforme, pero acercaros. Venga. Todos, todos los que estéis. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Venga, que estáis muchos. ¡Venga, aquí atrás! ¡Venga, aquí atrás! ¿A quién le cedo la palabra? Pues nada, que esto no nos lo esperábamos y solamente agradeceros a todos. Sí, se oye, sí. Agradecer al pueblo de Maguilla este premio en nombre de todos mis compañeros y de mi coordinador que está por ahí perdido. Perdido, no están por aquí atrás, están entre bastidores. Venir para aquí. Ahora salen. ¡Venga! Vicente, ¿estás por ahí? Juan se ha ido ya. Bueno, pues nada, que no vamos a ser más pesados, que muchísimas gracias en nombre de todos y que sigamos sirviendo al pueblo de Maguilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!